Trato de verme normal, de ocultar la verdad Y cada vez que tú me ves, yo no puedo Sé que tú vas a volver, vas a intentarlo otra vez Y yo no sé, será que mi destino es aceptarte en mis brazos Que somos más que amigos y tenerte a mi lado Dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, ¿por qué no haces el intento? Por un beso, no es tan fácil eso Por un beso de mis besos, son besos que tienes que ganar Por un beso de... Likey